Bueno, después de haber recibido 17 amenazas de muerte mientras estábamos viendo aquí este video musical, ahora sí vamos con lo súper cómico. Sí señor, ¿cómo es lo súper cómico? Perdón, perdón, el Notice este no tiene nada cómico, esto es verdad, ¿verdad? Esto es serieta, serieta. Esto es verde, sí, esto es verde, cero, cero, cero. Pero bueno, vamos ahora con la última noticia, abre un nuevo restaurante ecológico en Jailia. Ah, me diga eso. Sí, tenemos aquí en exclusiva algunos de los platos que están ofreciendo. Sí señor. Si pesa más de 300 libras, aquí está la opción. Comenzamos con este, tenemos este tamal de tronco de palma en salsa. ¡Oh, qué rico! Todo vegetariano. Sí, tamal de tronco de palma en salsa se hace a base de, como dice el nombre, tronco de palma, después de hervirlo con jugo de remolacha. Y se sirve con un delicioso jugo de cordobano. Se me hace agua a la boca. ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? Se me hace agua a la boca. Agua a la boca. ¡Qué rico! Próximo plato. Próximo plato. A ver. A ver, ¿qué es lo otro que tenemos? Ahí trae el cato. ¡Oh! Tenemos nada más y nada menos que los famosos fideos de cable de tensión 380. ¡Oh, delicioso! Eso viene con una salsa, la parmesana putanesca. ¿Cómo es la salsa? La parmesana putanesca. Es una salsa italiana, la cual obviamente todos nos gusta. Y es una de cables de tensión envueltos, obviamente siempre guardando la ecología, ¿no? No, es verdad. Que se come con palitos chinos o si no quiere comerlo con palitos chinos, lo puede comer con palillos de la ropa. Y es lo que usa para coger la ropa, con esos palillos también se puede comer. Con el nombre de la salsa y con dos palillos creo que vamos a estar despedido. Bueno, bueno, seguimos con el próximo plato que estamos ofreciendo. Que tiene cultura de comida. Inclusivo, el único y original, arroz con raíces de framboyán. Arroz con raíces de framboyán. Anoche comí eso, aunque te parezca mentira. ¿Comiste arroz con raíces? Anoche comí eso arroz, no sabes qué rico que la pasé. Muy bueno. Sí, en el baño la pasé, dos horas tú en el baño. Pero dicen que es lo contrario, si usted va mucho al baño, el arroz de raíces de framboyán te impide ir al baño. Y te permite concentrarte más en lo que es la escuela. Y el último plato, el último plato, ¿qué tenemos? Ya no había. Ah, bueno, sí. No, no tenemos más ningún plato. Simplemente estamos aquí y vamos con la otra noticia. La otra noticia es que en la... Hay un correo electrónico parece, que es de una persona. Creo que nos lleva un correo electrónico. A ver, vaya a buscar. Estamos en vivo, por eso las cosas pasan así. El papel lo cambia, es increíble. El correo vino, pero el papel es el mismo. Qué increíble, lo que es la magia de la televisión. El correo electrónico nos escribe Jorgito, Jorgito... Ortega. Sí, Jorgito de Kendal. Nos escribe Jorgito y nos dice... El restaurante me parece que es algo súper anormal. No me interesa y es más, aquí le mando una foto de lo que me importa el restaurante y de lo que voy a ir a comer. A ver la foto que nos manda. ¡Ey! Pero que... ¡Epa! Un poquito... Amigo, eso no es ecología, amigo. Te invitamos a que a pronto vayas a la ecología. Creemos que... Parece a Tri-Cater, ¿eh? Creemos... No seas así. Sí, fue Jorgito. Después te la arreglas afuera. Creemos que realmente, realmente eso no aporta nada bueno, amigo. Eso trae mucho colesterol a tu sangre. Te recomendamos que cambies esa hamburguesita por algo verde. Una zanahoria. Una zanahoria. Una zanahoria. Una zanahoria. Seguro. Bueno, y ahora, antes de... Tenemos una penúltima noticia. Disminuye la tala de árbol. Es una alegría para nosotros. Vamos, vamos. Disminuye la tala de árbol. Tanto que hemos luchado. Tantas veces que yo y él, él y yo, nosotros y vosotros, ustedes y ellos, hemos viajado a conferencias de... No talemos los árboles. No le corten ni un gajito, por favor. Los árboles son los que respiran. Los árboles son los que le dan a esta tierra el pulmón. Usted tiene que entender algo. El Amazonas. El Acasotas. Todos esos lugares, bosques y árboles, le dan a usted la posibilidad de respirar. ¿Qué sería la tierra sin los árboles? Nada. No seríamos nada. Se perdería el verde. Bueno, vamos ahora a... Yo vivo en mi casa. Sí. Yo vivo en mi casa. Donde yo duermo, todo es plástico, todo es químico. Pero yo no quiero que estén en árboles. No quiero. Árboles. Árboles es la vida. Vamos ahora a un comercial y continuamos aquí en el Noticef. Sí, señor. Mueblerías El Tronco. Lo mejor en muebles para tu hogar. Sofá, cama. Reparadores. Todo hecho en la mejor madera brasileña del Amazonas. Árboles recién cortados. Lo mejor en muebles. Mueblerías El Tronco. Los mejores juegos de sala. Aquí en Mueblerías El Tronco. Oriundo directamente desde Roble de Asia. Las mejores empresas taladoras. En Mueblerías El Tronco. Encontrás lo mejor en la madera. Lo mejor en camas. Aquí en Mueblerías El Tronco. Para dormir como adentro de un arbolito. Sala comedor. Donde usted puede comer en la mesa cortada de vino brasileño. No se olvide. Mueblerías El Tronco. Si no quiere. Le devolvemos el dinero. O mandamos a cortar un par de árboles más. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que siempre están trabajando en pro de la ecología. Pero todo lo bueno tiene que terminar en cuanto a la alegría, a la risa, a la sonrisa. Qué tristeza nos da este último informe que tenemos y es que incrementa el peligro de extinción de los tiburones. Estamos sufriendo porque nos hace sentir mal esos animalitos que viven tan felices en el océano. Estar así asesinándolos, matándolos y que estén a punto del peligro de extinción es increíble. La casa indiscriminada de tiburones nos está dejando sin estas pobres vestidas del agua. Estas pobres animalitos del mar. Yo quiero comprarme uno para salvarlo. Mis hijas me decían, papá, ¿cuándo me vas a llevar un tiburón a casa? Pero bueno, el noticés, como homenaje a estos animalitos, ha hecho un video. ¡Me puedo más! Porque si están al borde de extinguirse, vamos a poner este video para que recuerden a estos animalitos tan lindos que son los tiburones. ¡Manda el video, director, por favor! ¡Manda el video, director, por favor! ¡Mario, director, este video! ¡Mario, director, este video! ¡Mario, director, por favor!